¡Suscríbete al canal! Aquí hay peligro, no como antes. Lo siento y estaré contigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es el centro. Todos los caminos llevan aquí. Por eso no podían irse. No podían irse a dónde, eh. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, ¿qué rayos, qué rayos? ¿Qué rayos dices, pequeñito? Venga, municiones. Oh, ¿qué rayos? Venga, filtros. Más filtros. Uy, aquí. Filtros. Filtros y más filtros, que nos viene de lujo, chicos. Venga, Arteon, vamos a continuar. Oh, cuidadito, que algo... Pequeñito. Venga, ahí estás, pequeñín. Oh, oh, venga. Se viene una buena tormenta, chicos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Teñigo. Yo te quiero, que te nie me. Vamos, vamos, vamos. Yo voy detrás de ti Justo detrás de ti ¿Qué rayos? Venga Cuidado chicos, a ver Hay que ir con cuidadito amigos ¿Cuántos rayos estás pequeñito? ¿Qué rayos? ¿Tú también lo sientes a ti, no? No te vas, estoy cerca Hay que ir por aquí chicos ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? No te pares, te ayudaré No nos molestes Artyom Quédate cerca de mí Venga Ok, yo voy puesto detrás de ti pequeñito Llevan aquí mucho tiempo Muchos de ellos Pero están muy solos Solo miedo y dolor No pueden irse Y quieren que alguien se quede con ellos Pues no vamos a ser nosotros Venga, ni que lo piensen Venga, se oye como un demonio ¿Qué rayos? Ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Cuidadito Por rayos, a ver Por aquí Vamos a explorar acá atrás No, acá atrás no hay nada Chicos Venga, como Me imagino que es la cantidad de muertos Por la guerra nuclear ¿Eh chicos? Lo que Lo que estuvimos viendo Venga, ya al menos nos acercamos a la plaza roja Aquí no hay nada Oh, cuidadito Y hasta donde rayos me lleva A ver, un segundo chicos No sé si estoy haciendo lo correcto Viniendo hacia acá Ok, creo que sí Porque aquel Pequeñón está por aquel lado Bueno, vamos por acá primero chicos Bueno, vamos allá Arteon Tal vez aquí encontraremos algo Venga, aquí tenemos Filtros Venga, genial Ya casi Vamos a tope de filtros De nuevo chicos Filtros Filtros Uh Un diario, venga A ver ¿A dónde? Vamos, vamos, vamos Plaza Roja ¿Cómo es la Plaza Roja? Me muero de ganas por verla Antes La gente la consideraba El corazón de nuestra patria Nunca había estado aquí Y solo la veía en postales viejas Debe de ser la postal más popular de Moscú La Catedral de San Basilio El Kremlin Siempre era la primera visita De los turistas extranjeros En la guerra no lo nuclearizaron Lo atacaron con algo Algo que dejó intactos los edificios Pero se comió toda la materia orgánica En un radio de varios kilómetros Algo experimental Venga, y aquí hay comida ¿Qué rayos? Uf Maldito Animalejo, eh Aquí no tengo nada más, chicos No, no tengo nada más Venga, es hora de regresar Con el pequeñeno Venga, vamos allá, Artyom Artyom Son gente mala Muchos Muy rojos ¿Dónde rayos? Yo no veo a nadie En pequeñen Venga, máscara No puedo llevar filtro Ni nada Venga, hay que ir con cuidado ¿Dónde rayos? Dices que están, pequeñen Tom, uno más Tira las armas al suelo Y pon las manos detrás de la cabeza ¿Qué me has tenido esa Artyom? Bueno Algún día se te tenía que acabar la suerte Puedes ignorar la orden sobre las armas Camaradas Tenemos órdenes especiales y directas del camarada Corvut sobre este comando Debemos eliminarlo ¡Fuego! ¡Fuego a discreción! Cuidadito No te pares Te ayudaré Venga, venga, venga Venga, venga Muy cansado ¡Fatacán! ¡Eliminadlo! ¡Cumplir la orden! Venga Bien, 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 bien Venga, Artyom Te ayudará a ver Venga, venga, venga Cuidado, cuidado Mueve este Artyom Ah, maldición Venga, es que se movió muy, muy lento, chicos Después de que De que empezó a hacer eso El pequeñín Venga, vamos allá Nuevamente, chicos Venga, hay que cambiar máscara Tira las armas al suelo Y pon las manos detrás de la cabeza ¿Qué me hace en esta Artyom? Bueno Algún día se detenía Puedes ignorar la orden sobre las armas Tenemos órdenes especiales y directas El camarada Corbott sobre este comando Debemos eliminarlo ¡Fuego! ¡Fuego a discreción! No te pares Te ayudaré Venga Cuidadito, Artyom Ya Muy cansado ¡Fatacad! ¡Eliminadlo! ¡Cumplir la orden! ¡Oh, Artyom Cuidado! Venga Te ayudará a ver Venga Cuidadito, Artyom Venga, venga, venga ¡Mierda! ¡Me acumulan las bajas! ¡Estás muerto! ¡Vamos! ¡Con cuidado Artyom! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Muere! ¡Muere! ¡Ojo! ¡Artyom! ¡Artyom! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Venga! 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 ¡Cállate de filtro! ¡Artyom! ¡Vamos! ¡Artyom! ¡No puedo! ¡No! 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 ¡Aun Ministro! Aolinar cocuestamente ¡No! ¡No! ¡Qué rayos! ¡Oh rayos! ¿Por qué no me permitía cambiar de filtro? ¡Cajajaja! O sea que tengo que ir rápido Uf, rayos, esto se me va a complicar, chicos. Tenemos órdenes especiales y directas del camarada Corbuck sobre este comando. Debemos eliminarlo. ¡Fuego! ¡Fuego a discreción! No te pares, te ayudaré. Venga, cuidadito, cuidadito, pequeñito. Ya, muy cansado. ¡Oh, oh, cuidado! ¡Atacad! ¡Eliminadlo! Venga, 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 venga. Venga, cuidadito, orteón. Venga, cuidadito, pequeñito. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hay que acabarlos! Y si tuviste una oportunidad, podrías haberte quedado con la niña rosa, te asustarían. Pero tenías gelta. Y venir justo aquí, podrías usar la puta cabeza de una vez. Venga, cambiamos de filtro. Creo que solo queda uno, chicos. O, creíais que Corbuck se había olvidado. Ni lo sueño. Y yo tampoco. Venga, maldito. ¡Asómate! No querías hacerlo a nuestro modo, unirte a nosotros. Así que vas a morder el polvo. ¡Arteón, esto se está haciendo tedioso! ¡Soltados, eliminadlo! ¡Oh, cuidadito, chicos! ¡Oh, cuidadito, chicos! ¡Oh, rayos! ¡Se está quebrando la máscara, eh! ¡Vamos, laditos! ¡Vamos, laditos! ¡Vamos, chicos! ¡Oh, rayos, rayos, rayos! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, carperro! ¡Venga, venga, chicos! ¡O eres un rajado! ¡Qué acción! ¿Te estás acojonando? ¡Eh! ¡Esto no es quemar metales indefensos! ¡Qué rayos! ¡Venga, venga, venga! ¡Ah, rayos! ¡No lo vi, chicos! ¡Ah, maldita sea! ¿Decidiste aparecer? ¡Venga, venga, venga! ¡Uf! ¡Bueno, estamos aquí, chicos! ¡Eso seguro! ¡Vamos, comando! ¡Mata! ¡Amputa! ¡Como siempre has hecho! ¡O eres un... ¡O eres un... ¡O! ¡Qué, cargión! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡¿Te estás acojonando?! ¡Eh! ¡Esto no es quemar mutantes indefensos! ¡Venga, Pabell! ¡Eres un... ¡Cabronazo! ¡Muy duro! ¡Has venido a acabar el trabajo! ¡¿Tú qué? ¡Ven aquí! ¡Va! ¡Sí, vamos a acabar contigo, Pabell! ¡Venga, pues vamos a acabar el trabajo contigo, Pabell! ¡Venga, dónde rayos se ha ido, eh! ¡Ojo! ¡Cuidadito, cuidadito! ¡Uf! ¡La máscara está a punto de romperse, chicos! ¡Venga, hay que cambiar filtros! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, con cuidadito, miguel! ¿Dónde rayos estás metido, Pabell? ¡Uf! ¡Uf! ¡Un cuchillo! ¡Ese es mi chico! ¡Ese es mi chico! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sin remordimientos, ni reproches! ¿Estás acusando a la bestia? ¡Vaya héroe! ¡Venga, vamos a ver qué guardas de secretos! La prueba en Octiabrascaya ha tenido éxito. El virus mata rápido y se vuelve inerte con la misma rapidez. Si podemos conseguir cantidad suficiente, será posible despejar todo el metro. Pero antes, debemos capturar el T6. Por lo tanto, camarada Morozo, tiene una sola oportunidad para lograrlo. La orden tiene buenos luchadores, pero demasiado escasos para cubrir todos los puntos de entrada. Nuestros exploradores han localizado una entrada poco defendida a través del Kremlin. Cuando Miller esté en la conferencia de paz de Polis, será incapaz de dirigir a sus hombres. Será entonces cuando atacaremos. Sí. Una semana más y veremos el amanecer de una nueva era. Oh, así que es lo que planea Corvus. ¿Qué pasa contigo? ¿Eh? ¿Eh? Confío. ¿Qué pasa contigo? ¿Eh? 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 Venga, pues hemos acabado con Pavel, chicos. ¿Y ahora? Es hora de continuar, amigos. Venga, una nueva máscara. Uh, genial. Venga, es hora de continuar. Debemos llegar a la Polis a tiempo para la conferencia de paz. No va a haber paz ni la buena. Solo guerra. La última guerra. Ahora tengo la respuesta a todas las preguntas. La cabeza de Pavel guardaba el secreto de los siniestros planes de Corvus. Y bueno, chicos, me parece buen momento dejar el capítulo hoy aquí. Espero que les haya gustado. Como siempre, amigos, ahí hemos descubierto un poco más de los secretos que guardaba Pavel. Hemos acabado con él finalmente, chicos. Y bueno, ya saben, like, favoritos, si les gustó, amigos. No olviden dejar sus comentarios, tips, sugerencias. ¿Qué les ha parecido el video? ¿Les ha gustado? Pues déjenlo aquí abajo en la sección de comentarios, chicos. Y bueno, ya saben que se pueden suscribir al canal, chicos. A ustedes no les cuesta nada y a mí me apoya muchísimo. Y además, no se perderán ninguno de los videos que tenemos aquí en el canal, amigos. Ya saben que tenemos un video nuevo todos los días. Y bueno, yo me despido de ustedes como siempre, amigos. Que se encuentren de lo mejor. Y nos veremos en el siguiente video de Metro Last Light. Hasta pronto, amigos.